En la audiencia general de este miércoles 21 de diciembre, el Papa Francisco invitó a los fieles a llevar un evangelio de bolsillo con ellos y detenerse a leerlo al menos 5 minutos al día, ya que la palabra de Dios te toca el corazón y te cambia la vida, dijo. En la catequesis de este miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre algunos elementos indispensables que ayudan al discernimiento, la palabra de Dios que no se impone, vivir una relación efectiva con Jesús y verlo como un amigo, y el don del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ante los fieles que le escuchaban en la aula a Paulo VI del Vaticano, el Papa Francisco recordó la importancia del discernimiento y explicó que si las decisiones no se toman de forma consciente, al final es la vida que elige por nosotros, llevándonos donde no quisiéramos. Pero el discernimiento no lo hacemos solos, hoy entramos más concretamente en algunas ayudas que pueden facilitar este indispensable ejercicio de la vida espiritual, dijo a continuación el pontífice. En primer lugar, el Papa Francisco dijo que, una ayuda indispensable es la confrontación con la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Estas nos ayudan a leer lo que se mueve en el corazón, aprendiendo a reconocer la voz de Dios y a distinguirla entre otras voces que parecen imponerse a nuestra atención, pero que al final nos dejan confundidos. La Biblia nos advierte que la voz de Dios resuena en la calma, en la atención, en el silencio. Asimismo explicó el pontífice que, para el creyente, la palabra de Dios no es simplemente un texto para leer, es una presencia viva, obra del Espíritu Santo que conforta, instruye, da luz, fuerza, descanso y gusto por vivir. En esta línea, el Papa Francisco señaló que, la Biblia son como pequeños telegramas de Dios, y aseguró también que es un auténtico anticipo del paraíso. Más tarde, el Papa Francisco dijo que, la palabra de Dios te toca el corazón y te cambia la vida. Dios quiere que seamos más fuertes y más buenos cada día. Y hablando de relación de amistad con Dios, el Papa Francisco animó a los fieles a no tener miedo de tener una relación afectiva con el Señor Jesús, donde el corazón habla al corazón. Y esta es otra ayuda indispensable y no descontada. Muchas veces podemos tener una idea distorsionada de Dios, considerándolo como un huestosco, severo, preparado para vernos fallar, con la cuerda para darnos. Jesús, al contrario, nos revela a un Dios lleno de compasión y ternura, aseguró el pontífice. Quien permanece frente al crucifijo, advierte una paz nueva. Aprende a no tener miedo de Dios, porque Jesús en la cruz no da miedo a nadie. Es la imagen de la impotencia total y a la vez del amor más pleno, capaz de afrontar toda prueba por nosotros. Los santos siempre han tenido una predilección por el crucifijo. La historia de la pasión de Jesús es el camino maestro para confrontar con el mal sin dejarse abrumar por él, añadió. Para el Papa Francisco es muy hermoso pensar en la vida con el Señor como una relación de amistad que crece día a día. La amistad con Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón, dijo el pontífice. Y por último, el Papa Francisco, hablando del don del Espíritu Santo, dijo, Uno de los grandes dones del Espíritu Santo es la piedad, que nos hace capaces de reconocer la paternidad de Dios. El Espíritu Santo es discernimiento en acción. Presencia de Dios en nosotros es el don más grande que el Padre asegura a aquellos que lo piden, dijo el pontífice. Por ello, el Papa Francisco preguntó a los fieles si rezan al Espíritu Santo, e invitó a mantener siempre el diálogo con él, ya que esto te cambia y te hace crecer, concluyó el pontífice.